Ay, esto es vida, esto es vida. Yo bien descansado y ellos remen mi rema. Dale, dale, rápido, más velocidad, más velocidad, menos velocidad. Estamos aquí en Aqua River Park. Qué huevado, ya se van a chocar hoy. Dale para atrás, dale para atrás, ve. Al otro lado, eso, así, así. No, no, no.